Música Música Somos de Austin y para Austin local y en vivo para ti y en transmisión Multiclataforma Zoniclato Oye Zorrillo Doctor y ahora si que es como que una cachetada con guante blanco A todos los seguidores de Trump Que junto con el no creían que la enfermedad existía Y ojalá que no pase a mayores Le deseamos toda la pronta recuperación del presidente Pero si que todos sus seguidores por favor Si nos están escuchando El coronavirus es frío Tienen que cubrirse la boca Tienen que seguir los estándares Para que podamos salir de esto todos juntos lo más antes posible Doctor Así mismo es como quien dice Pero seamos pronto recuperación Y no te sigo nunca más Con el uso de besos Las otras partes La agradecimiento Vengo a hablar de 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 Música La ciudad de Andalucía Más información www.más.org 112, 146, 1160, 1160, 1160. Son unos únicos, pero sin los mejores. ¿Y ahora se recuerdo? Cuando se animen me dicen A recordar bien los tiempos, ¿verdad? No, dice Michel, ¿cómo me salgo de aquí?